Desde el 2013 permanece engavetada en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley de regulación, consumo, producción, importación y comercialización de plástico no biodegradable. Sin embargo, en la agenda política parlamentaria, el tema no ha sido prioridad, según el Centro Humboldt. Engavetaron el anteproyecto de ley, pero creo que es el momento oportuno porque todo el mundo, todo el globo, todos los gobiernos a nivel global, vos estás viendo las campañas a nivel internacional alrededor del manejo del plástico y que entraríamos en una onda, en una corriente de pensamiento alrededor de la sensibilidad en el manejo del plástico. Y el país pudiera también aprovechar esa oportunidad para tener una ley y conseguir el financiamiento necesario que le permita transitar de la producción de plástico nocivo para el ambiente a producción de plástico que pueda ser biodegradable, pero también reducir el consumo, campañas de sensibilización para que el consumo de plástico se pueda reducir. En Nicaragua, apenas el 1% del plástico que se utiliza se recicla. La ley ayudaría no solo a regular el manejo, sino también a reducir los niveles de contaminación en los cuerpos de agua que afecta severamente las especies marinas y sus hábitats. Esta ley debería estar ya, como dicen, en la ley que se debería aprobar. ¿Por qué? Porque esto vendría a disminuir la contaminación ambiental porque vamos a disminuir la producción de esta bolsa plática. Yo tengo, según sabido, de que en Jornayla no tienen prohibido el uso de la bolsa plática y sería bueno que lo practicáramos todos en Nicaragua, pero con esta ley. Pero debería ser también que nosotros como seres humanos, de no esperar que se apruebe una ley para no usar esta bolsa plática, porque deberíamos de ser conscientes de que estamos contaminando el medio ambiente. Yo creo que la oportunidad está dada todavía. Podríamos entrar en una dinámica de revisión de los contenidos del articulado del anteproyecto de ley o de la propuesta de ley y ver qué otros sectores, los recicladores, los productores de bolsas también, los productores de bolsas que se venden en las esquinas ahí con agua. Toda esta empresa, toda esta industria pudiera entrar en una dinámica que pudiera beneficiarse también con la promulgación de esa ley porque a lo mejor estarían transitando a una tecnología que puede ser más barata y menos nociva para el ambiente. De acuerdo a organizaciones ambientalistas, a nivel mundial, cada persona utiliza hasta 250 bolsas plásticas por año, lo que suma unas 500 billones de bolsas anuales. De estos desechos, unos 12 millones de toneladas terminan en los océanos y en otros cuerpos de agua. Cualquíria Chavarría, Voz TV.